Los usuarios de Facebook deberán acostumbrarse a un nuevo cambio, una presentación más audiovisual y prometen más ordenada. Además, la plataforma busca que la navegación con smartphone no se distinga a la del computador. Flavia Cordela nos cuenta más en el siguiente informe. En 2006 fue el primer gran cambio. El News Feed muestra la actividad de los amigos sin necesidad de entrar a los perfiles. Casi siete años después se hace un nuevo anuncio, el tercero importante en los últimos 12 meses. Ahora la transformación es darle más protagonismo al audiovisual, imágenes más nítidas, mayor integración de videos y otros materiales. Para los expertos es un llamado de los tiempos. Nosotros vivimos en un mundo audiovisual y táctil, sensorial completamente, no solamente de forma escrita. Por lo tanto, no solamente de Facebook el desafío, sino que de todos. En Chile la red social tiene una penetración de más del 50% y según estudios América Latina es la región que más navega en el mundo. 7,5 horas promedio al mes. Ahora se agregan nuevos filtros para hacer la búsqueda más personalizada. El esfuerzo de simplificar en seis feeds toda la información que a nosotros nos debería interesar en la portada de Facebook es un ejercicio interesante y hay que ver cómo funciona para redescubrir dentro de todo lo que nos tapa el muro de Facebook con publicidad, con informaciones que a veces ni siquiera nosotros mismos queremos ver. Facebook buscará enfrentarse también a otro desafío, la integración de la navegación con móviles. Ahora prometen será la misma desde un computador o desde un smartphone. Los usuarios que no están acostumbrados te obligan a manejar de distintas formas dos plataformas que deben ser iguales. Esta integración te permite navegar de igual forma en un celular, en un tablet o en una página web, en un computador de escritorio. Una fórmula que busca adaptar una de las plataformas más importantes de la red a usos y tecnologías que cambian a un ritmo cada vez más rápido. Flavia Cordella, CNN Chile. Y fíjese que hacer un clic en me gusta, en una foto o bien en el perfil de la marca.